Un video más de nuestro querido Cerro Sur. Estamos aquí en la calle Juanes Cutia, número 2, Colonia La Ceiba. A ver en sus comentarios, en sus comentarios, quién de ustedes cursó la primaria en la escuela Forz 111, General Laszlo Cardenas del Río. Miren su color. Qué gordito. Un color muy bonito. Esa escuela tiene muchos años aquí en Cerro Sur. Fue fundada aproximadamente en el año de 1956 con el alcalde Arnulfo Román. Escuela Forz 111.